Otra voz, venga por más lento que me pareciera como que no vayamos Como hacía el marito Sala Recibamos en este escenario a Thompson y a Suba Ahí sí Buenas noches Hoy es mi primer día de restaurante, hay que invertir en algo Hasta la jubilación que no me la quiere pagar el INP la he metido en esto Siempre uno empieza de a poco, lo que interesa es que venga público Lo que me interesa a mí, aunque se venda hoy día una empanada, pero ya es ganancia Hay que hacer de a poco estas cosas, tengo todo preparado, la comida, cuidadito ahí atrás Listo, ya estamos preparados, ya vamos a ir Tenemos todo listo, las cucharas, me está faltando más ¿Cómo estás señor? Gracias Muchas gracias, muy amable Adelante señor ¿Usted es el dueño de este complejo turístico señor? Sí Tome asiento por favor Muchas gracias, la verdad es cosa, bueno, me voy a presentar, Eduardo García ¿Cómo no se va? De que este ruido es roto Ya Bueno, la verdad es cosa que yo soy representante de una gran empresa, ¿no? Sí Y necesitamos hacer una comida de despedida de fin de año, pues, ¿ah? Una de... Claro, una comida de fin de año, porque el año pasado nosotros la hicimos allá en Antofagasta, en el restaurante La Rira de Antofagasta Y nos han atendido también este niño, Juan Castillo, pues, excelente, la Dorita, lo esperaba con consome de esas cosas Y digamos la cosa que queremos hacerlo en este negocio para darle más categoría Pero, ¿cómo no, señor? Usted puede decir, ¿qué día es el que necesita usted? Podría ser el próximo miércoles, señor ¿El miércoles? ¿El miércoles? Mire, tenemos el día miércoles un banquete muy especial para personas vegetarianas Ah, qué bueno Comen muy simple y toman solamente agua mineral Son los músicos Sí, simpático el desminuido Tome asiento, señor Bueno, ¿qué es lo que va a pedir, señor, a usted? Bueno, me gustaría saber primeramente en qué consiste la comida, señor El menú El menú, señor, claro Perdón, el mení, mení, mení No, mení, no, señor ¿Cómo? Menú Que yo soy descendiente de francés Sí, hablo francés, parlez ¿Usted sabe cómo se dice hacer el amor en francés? No Se la chanté ¡Qué simpático! Bueno, mi amigo, fíjense que el menú le podría recomendar primero una langosta a la parmesana Langosta a la parmesana Sí, con opciones, podría ser Ya está, pues ya podría ser Pero ¿sabes quién le va a recomendar algo mejor? ¿Cuál será? Una palta reina rellena con jurel Allá Ah, del paráneo 33 y medio Listo ¿Viene fresquita la guasa? Ya ¿Le gustaría eso? Me gustaría, me gustaría ¡Sane, palta reina para el caballero! No, mentiré, señor Voy inmediatamente Es bueno para que venga más Señor, la palta reina Pero tan rápido, señor Sí, señor Está preparada Así está Sí Se ve bonita, apetitosa Y eso que es la mitad nomás de lo que le vamos a ofrecer, señora Ah, o sea, la entrada es más grande Claro Es como más es gratis, señor No diga Sí, dale Está listo Este, con todo ¿Cómo no se me hace? No hay de utilería, de verdad, señor Ay, 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 está listo Pero esa cosa de eso no la coma Es porque vi cuando lo estaban haciendo en la utilería Es aliñadita Sí Dijo, ¿cuántas? 80 personas, señores 80 personas Más los camarógrafos Ah Ya serían como 140 Sobre todo si invitamos a ese tal Riquelme Claro, sí Oiga, este, ¿qué le iba a decir yo? Ya El precio, ¿quieres saber? Me gustaría saber cuánto consistiría Miren, el menú por cada persona Ya Vale 1.200 pesos Bueno, bueno, bueno Más el pan y el IVA, 5.800 Miren, mejor de él Es que sube por el IVA Está malo Está exquisita, ¿no es cierto? Está buena, muy buena la parte de él Y el menú, señor, como dice usted Ya Es un aperitivo La entrada Plato de fondo Bajativo Café Y media botella de vino Eh, no, sería poco Muy poco vino Sí Porque nos sacamos el café Y le ponemos una botella de vino Con una persona, pero de familia De dos litros Ya Podría ser un consomé también Para calentar el ánimo Claro, claro Un consomé con uno o dos huevos Dos huevos, dos huevos No se preocupen, amigo Que aquí sobran los huevos Ya, ya, apuntan Voy a ver Un momentito, ¿ah? Voy a decir como dudoso Es cosa de mirar para la orquesta Nomás sobran huevos Porque ¿Está bien? ¿Qué es esto, señor? Tomalo la malta ¡Está bien! Oye, oye ¡Usted niño sin hambre! Señor Le traje el consomé Ya, está calentito Sí, señor Lo traje hasta con Con la cáscara Porque le da más vitamina ¡Ah, qué bueno! O sea, un hueito echado Pero, señor Está calentito Lo calentaron a la hora de almuerzo ¿Eh? ¿Qué le quiere? ¿Cómo está? ¿Qué le consume esta hueá, huevo? Señor Señor, por favor Utilería, utilería, señor ¿Cómo, señor? Porque, como hablábamos De pensar En el libreto ¿Es que hay que comer esta hueá o no? Sí, también sé Ah, ya El teatro hay que vivirlo Sí, pero... A ver ¿Sabe quién va a venir también a este restaurante? ¿Quién más, eh? El señor Daniel Fischer ¿Lo conoce usted? Tiene una carpa ahí en San Pablo con Neptuno Trabaja los viernes, sábado y domingo A las 22 horas 2.000 pesos la entrada Sí, se me ha costado Muy buenos cómicos hay ahí Muy buenos, muy graciosos Unos chiquititos sobre todo Unos cabros Pero, ¿cómo, señor? ¿Qué le podría estar bien a usted, señor? Tenemos de todo esto El consomé es gratis Y podría ser un filetito Un filete, pero, señor Es la especialidad de la casa El filete Ya está, pues, filete Lo voy a buscar inmediatamente Ya está ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Trajeron filete? Sí, los trajeron ¿Los papitas de uquesa le gustan, señor? Sí, ojalá Calentito también Para que esto esté hirviendo Como están medio duras las papitas Pueden jugar a las bolitas Ya está Ya está ¿Lo prepararon ayer, señor? Ya está Ya está Ya está ¿Cómo, señor? Oye, no, si está bueno Está bueno Ah, no, pero va a te voy a guardar Esto es gratis, señor Es como... Ya, no metiste la nariz aquí No, no, no Estaladito Estaladito, pero bueno ¿Eh? Oiga, esto es como comedia de artista en gira Eh, de ahora el trajo ¿Querén? Del Liguria el trajo ¿Querén? Bueno, pues venía Sacarle la creta de los huele ¿Apetence algún postre, señor? Sí, por favor Claro, una Eh, a ver Fruta de la estación Tendría que ser Eh, podría ser Durano en conserva Pero eso no es de la estación ¿Cómo si lo compraran En un negocio En la estación central? No ¿Eh, ahí? ¿Qué va? Ya Ya ¿Qué va? ¿Vinito, vinito? ¿Vinito? Claro ¿Qué lo vas a ver vinito? ¿Por qué la que no está ¿Utilería, huevo, no? No, este sí que es verdadero Ah, ya Lo tenía para la exhibición Del programa, pero no importa ¿Está bueno? Ah, no, aquí, aquí, aquí Aquí le anduvo pegando Nada, nada Ya, toma Sin chale el lógico Ya Arrequito Y lo que sobre lo llevamos Ah No, ya está Dentro Oiga, 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 oiga Listo Ya, señor Eh, ¿listo? ¿Está conforme usted, señor? ¿Cómo hace, maestro? Cajé Ese chinta interno No cae en ni una guauta Ya Podría hacer un portrecito A ver, podría hacer este Una chirimoya alegre ¿Bien alegre? O cada caga en la risa ¿O tal? ¡Qué gracioso, señor! ¡Qué gracioso! ¡Me gustó, me gustó, señor! ¡Qué bien, señor! Ya Eh, ¿alguna cosita más? ¡Ay! Voy a aprovechar porque ¿Qué le pasa, señor? ¿Le ha caído algo mal? No ¿Le saco los chanchitos? No, señor Una rana y tibina No, señor Fama tibina, aunque hace mal Porque dice que Señor ¿Qué? Con todo respeto, señor ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Me cayó bien la comida, todo Pero yo le he mentido, señor ¿Por qué? Le he mentido, señor ¿Sí? No son ochenta personas ¿Qué no son ochenta personas? No hay camarógrafo No, no hay músico No hay Kike Morandé No hay nada, señor ¿No hay camarógrafo tampoco? Tampoco, señor Señor ¿Sí? Perdón, señor ¿Pero por qué, señor? ¿Pero por qué lo voy a perdonar? Señor Me suelta la cuenta Perdóneme, señor ¿Por qué? Perdóneme Y por favor le ruego que Me abofetee el rostro con esas manos Si luego de abofetear Me dan un pedacito de pan Para llevarle a mis hijos, señor Perdóneme, señor ¿Pero por qué se me pide perdón? Estoy cesante, señor ¿Cesante? Estoy cesante hace mucho tiempo Que no he comido, señor No se preocupe por cesante Es el drama Mi yerno está cesante Sí Mis cuñados también ¿Qué tal? Y tengo un hermano que se hace en Calama Que el próximo año Le pegan la banda en la rara Señor, por favor, pegueme Castígueme, señores tanto Así que usted ¿Me puedo parar? ¿Cómo no, señor? ¡Levántate, chileno! ¡Levántate! Gracias Buena la banda ¿Qué pasó? Es tanto así, señor Que sin que usted se diera cuenta Me robé este sanguchito ¿Sí? Para llevárselo a mi familia Ellos están esperando Yo comiendo, alimentando Y disfrutando Esta opí para comidas, señor ¿Y su familia dónde está? Y mi familia está afuera Están muertos de hambre Se está esperando Este pedacito de pan Pero, mi amigo Una mano lava la otra Y las dos van a tener que ganar los platos ¿Qué es un plato de comida más? Gracias ¿Qué pasa a su familia? En serio ¿Qué pasa gratis? Si ellos pasen nomás Oye, pero ¿cómo? Esta es toda la familia Oye, me voy a cagar el negocio Oye, oye Oye, señorita Oye, pero ¿cómo? Dejen el pan Dejen las papitas Dejen un poquito de vino Para mí Muy bien Los nuevos actores Porque esto es como Un reality del humor Déjenme un poquito de vino Para mí No se te va a echar los secos, chicos ¿Y cuál tomaste? Tomaste el Carmen Cabernet de Sabiñón Con Sira Este vino es realmente espectacular Más le decidas Se le da